En algunos lugares no habrá regreso a clases, como ya se lo adelantamos aquí en Despierta, la CEP lo suspendió en 22 escuelas de educación básica de Chalco debido a las inundaciones. Se espera que en dos semanas puedan comenzar las clases ahí en Baja California. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que el personal no asistirá a las escuelas en los municipios de Mexicali, Rosarito, San Felipe, Tecate y Tijuana debido a que anunciaron una marcha a las instalaciones de la Secretaría de Educación Local para exigir pagos atrasados. Mientras que en Michoacán está todo listo para el regreso a actividades, pero maestros amenazaron con un paro para exigir mejores condiciones laborales.